Yo creo que la única cosa que realmente sigue la misma es que las cosas siempre cambian. Interesante. ¡Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy G, y hoy veremos las preguntas que todos podríamos tener sobre el grupo de nerds favoritos de la televisión después de que acabara la serie. Si no has terminado de verla, te advertimos que hay un spoiler. ¿Y todo el mundo sabe lo que está en esa letra, excepto por mí? Número 20. ¿Qué pasó con el padre de Howard? Una de las cosas más llamativas en The Big Bang Theory era cómo Howard había afrontado que su padre se fuera. En varios episodios de la serie supimos que los abandonó a él y a su madre cuando era un niño. Nunca lo volvimos a ver ni se supo nada de él. Durante un episodio de la sexta temporada, Sheldon descubrió una carta dirigida a Howard en la que se detallaba todo, pero él no quiere saber lo que dice. Los amigos deciden contarle seis historias distintas sobre su padre, y una es cierta. Esto le da al público y a Howard un gato de Schrodinger. Todos sabemos y no sabemos la respuesta al mismo tiempo. ¿Cuál es lo que crees que es? ¿Mate? En realidad, no quiero saber. Quiero que todas las cosas sean reales. Bueno, una de ellas es. Es bastante genial. Gracias, chicos. Número 19. ¿Stuart tiene éxito? Puede que no pase a la historia por haber ganado un premio Nobel, ni por haber visitado la Estación Espacial Internacional, pero Stuart Bloom empieza a tener algo de éxito cuando el programa llega a su fin. Estamos buscando una recomendación sobre libros de cómic. Bueno, recomiendo que no abrir una empresa y vendrirlas. Tras perder su tienda de cómics en un incendio, vuelve mejor que nunca. Incluso encuentra el amor en Denise. Quiero decir, el H-A-V-W-A-5 Turbo Tank tiene ruedas metales, pero no les llamaría tires. Estás tan caliente. Así que inevitablemente queremos saber, ¿Stuart tendrá algún otro éxito en su vida? ¿Convierte su tienda en una franquicia y acaba como Capital Comics? ¿O volverá a su faceta artística y se convertirá en ilustrador profesional? Ojalá siga mejorando. Número 18. ¿Qué clase de padres son Leonard y Penny? En los últimos episodios de la serie supimos que Leonard y Penny esperaban a su primer hijo. Esto sorprendió a los espectadores porque Penny no parecía entusiasmada con la idea. Después de oírla darle vueltas a la idea varias veces, enterarse de que definitivamente sería madre fue sin duda una gran sorpresa. Eso solo deja el misterio de cómo serían ambos como padres, porque ninguno tuvo una educación convencional. Tanto la relación de Leonard con su madre como la de Penny con su padre tuvieron sus saltas y bajas. Sin embargo, dado el amor entre ellos y lo que aprendieron de sus propios pasados, estamos seguros de que se convirtieron en unos padres fantásticos. Número 17. ¿Cómo era la hermana de Penny? A diferencia del resto de su familia, el público nunca conoce a Lisa, la hermana de Penny. La menciona por primera vez en la temporada 1, pero no llegamos a saber mucho de ella ni siquiera después de 12 temporadas. Lo que sí sabemos es que, al parecer, le disparó a su esposo por accidente mientras estaba ebria, que rompió fuente durante el baile padre e hija de su boda y que, por lo visto, es experta en encontrar información personal en internet sobre la vida amorosa de Penny. Dada la poca información que tenemos, parece que tiene tantas agallas como Penny. Pero al igual que los hermanos de Leonard, la verdadera naturaleza de la personalidad de Lisa seguirá siendo un misterio sin resolver. Número 16. ¿Qué le sucedió a Stephanie? Con tanto énfasis en el amor de Leonard por Penny, es fácil olvidar a las mujeres con las que ha tenido una relación. Un ejemplo es Stephanie Barnett. Ella y Leonard tienen una relación poco después de que él la lleve a casa tras una cita con Howard. Incluso después de que le enviara un mensaje diciendo que no quería que vivieran juntos, parece que las cosas continúan, pero ella nunca vuelve a aparecer. Nunca vemos su ruptura en pantalla, y a diferencia de otras ex, en la vida de Leonard ni siquiera la vuelve a mencionar. ¿El hecho de no vivir juntos se convirtió finalmente en motivo de ruptura? ¿O simplemente era el momento de que los guionistas volvieran a centrarse en Penny? Eh, suponemos que es lo segundo. Ella ha escuchado de ti porque estamos, ya sabes, involucrados, y tú no has escuchado de ella porque... ...no he dormido con ella, lo juro. Número 15. ¿Qué tipo de padre es Sheldon? ¿Te imaginas a alguien como Sheldon como padre? A través de los acontecimientos de Junk Sheldon, nos enteramos de que él y Amy tienen un hijo llamado Leonard. Quisiera que su nombre sea Leonard Nimoy Cooper, pero Amy no me lo dejara. Estás feliz de que te lo dejara llamar Leonard. Ok, ok. Dada la historia de Sheldon con su propio padre, los fans empezaron a preocuparse de que repitiera algunos patrones no saludables. Siempre quería que mi padre construya roquetes conmigo, pero no estaba interesado. Ah, sí. Desapointing padres. Dime sobre eso. Sin embargo, cuando se trata de Sheldon, sabemos que puede cambiar su visión del mundo. Durante los 12 años que lo vimos en televisión, fue dejando atrás sus problemas. ¿En serio? ¿Pensaste sobre nuestros hijos? Claro. Creo que tú y yo tendremos hijos excepcionales. Nos gustaría pensar que como padre, le dio a su hijo todo lo que no tuvo de pequeño. Número 14. ¿Alfred visita a Mary después de conocerse en la boda? Quizá uno de los momentos más inesperados y a la vez divertidos de la cena de preboda es lo que pasa entre los padres. Entonces, después de que tu esposa pasó, nunca se casó. No, solo se enfocó en el trabajo y la iglesia. ¿Y qué haces? Yo trabajo en la iglesia. Cuando Alfred, el padre de Leonard, abandona la cena, Mary, la madre de Sheldon, lo acompaña. Los dos pretenden tomar una copa juntos, pero los chicos especulan sobre lo que va a ocurrir. Al día siguiente, nos enteramos de que se hicieron amigos y esperan visitarse en un futuro próximo, lo que, por supuesto, nos lleva a preguntarnos qué pasó entre ellos. Las posibilidades de cómo pudo haber terminado esta historia son infinitas. Ni siquiera en John Sheldon nos dieron pistas de si acabaron juntos. Número 13. ¿Penny es feliz? De todos los personajes de esta serie, Penny podría describirse como una de las que ha crecido y la que más problemas ha tenido para ser feliz. Durante mucho tiempo, piensa que la fama de una carrera como actriz la hará feliz, pero fracasa en este campo. Su lucha por encontrar la felicidad se extiende a su relación con Leonard, a su nueva carrera farmacéutica y, finalmente, a la idea de ser madre. Entonces, cuando todo está dicho y hecho, ¿realmente encuentra la felicidad? Stuart dice una vez. Lo cual es un buen argumento para su futuro. Después de luchar tanto por encontrar la felicidad, Leonard, su bebé y el éxito profesional son suficientes para hacerla feliz. Número 12. ¿Qué eran Sheldon y Amy después del Nobel? En la última temporada de The Big Bang Theory, Sheldon y Amy son nominados al premio Nobel. Tras una llamada de madrugada, se enteran de que ganaron y sus amigos lo celebran. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hicimos! ¡Lo sé! ¿Puedes creerlo? ¡Eso es un buen punto! ¿Qué si me sueño? Como el episodio termina cuando Amy y Sheldon reciben su premio, no nos dan ninguna pista sobre la dirección que tomarán sus carreras. ¿Qué sigue exactamente en el mundo de la ciencia después de ganar un premio Nobel? Dada la obsesión de toda la vida de Sheldon, deja la puerta abierta a muchas posibilidades una vez que ya tachó ese punto de su lista. Número 11. ¿Qué pasó con el medio hermano de Howard? En la serie escuchamos innumerables veces que el padre de Howard abandonó a su familia. Así que fue una gran sorpresa enterarse de que Sam Wallowicz tenía otra vida, con otros hijos. En la octava temporada conocemos a Josh, el medio hermano de Howard, que se presenta inesperadamente en su casa. Tras un comienzo un poco complicado, congenian y parece que tienen la intención de seguir en contacto. Y luego, nada. Nunca volvemos a ver a Josh ni escuchar su nombre durante el resto de la serie. Los fans tienen que hacer su propia interpretación de cómo evoluciona este nuevo vínculo entre hermanos. ¡Eso es mi hermano! Número 10. ¿Sheldon cambió? Sheldon es bastante egocéntrico y condescendiente hasta el último episodio de la serie. Tanto Amy como sus amigos toleran su comportamiento porque están conscientes de que sus intenciones no son malas. En el episodio final, Sheldon se da cuenta de lo hiriente que puede llegar a ser, y decide compartir el centro de atención con sus amigos. Yo he sido encorajado, sustentado, inspirado y tolerado, no solo por mi esposa, sino por el mayor grupo de amigos que hubiera tenido. Cabe preguntarse si este importante momento de su vida lo hace cambiar o no. Nos dan un vistazo en John Sheldon, pero seguimos sin saber si alguna vez podrá controlar su forma de ser. Número 9. ¿Qué le sucede al departamento de Amy después de las reparaciones? Cuando el departamento de Amy necesita algunas reparaciones, se va a la antigua casa de Penny y comienza su misión de cinco semanas de convivencia con Sheldon. Pero una vez terminadas las reparaciones, acuerdan quedarse ahí permanentemente. Después no volvemos a ver ni escuchar nada sobre su antigua casa. Claro que acepta quedarse, pero gran parte de su departamento siguen siendo las cosas de Penny. ¿Qué pasa con todas las cosas de Amy y con el lugar en el que estaba? Habría sido muy divertido ver a los novios discutir sobre qué cosa podía quedarse Amy y las que Sheldon no quiere tener cerca. Número 8. ¿Cómo era la madre de Howard? Durante todo el programa, la madre de Howard fue una especie de chiste recurrente. Al igual que la cara oculta de Vera en Cheers, Debbie Wallowoods era un personaje al que nunca vimos, pero vaya que escuchábamos. Representada como una madre sobreprotectora y odiosa, Debbie Wallowoods estuvo en la serie hasta la octava temporada. El personaje se retiró tras el trágico fallecimiento de su actriz de doblaje original, Carol Ann y Susie. Con el personaje ya ausente de la serie, el misterio de cómo era siempre estará presente. Los más observadores se dieron cuenta de que hay una foto de Susie en el refrigerador del apartamento de Howard. Es un indicio de cómo podría haber sido, pero no una confirmación. Número 7. ¿Qué futuro le espera a Penny? Cuando una serie llega a su fin, los fans siempre esperan que los guionistas encuentren la forma de darle a sus personajes un final satisfactorio. Según todos los indicios, Penny parece estar bien cuando las cosas terminan, pero ¿cómo se desarrolla? Ya dijimos que luchó por encontrar la felicidad, así que queremos saber si eso continúa cuando se convierte en madre. Hablando de eso, fue algo que no le entusiasmó durante mucho tiempo, así que ¿qué sucede después? Se queda con su carrera farmacéutica, sigue con Leonard, de todos los personajes de esta serie, ella es la única cuya vida puede haber tomado una dirección diferente. Número 6. ¿Rush logra casarse? Durante 6 años, Rush sufrió mutismo selectivo cuando estaba con mujeres. Esto causó bastantes problemas en sus relaciones, e incluso cuando enfrentó la situación, su incapacidad para mantener una relación estable lo persiguió hasta el final de la serie. Siempre pareció que su mayor obstáculo era su batalla interior por querer ser feliz en contraste con hacer feliz a otra persona. Cuando terminó la serie, Rush seguía soltero, pero feliz con sus amigos. ¿Logrará encontrar a una chica que realmente sepa de qué se trata Notting Hill? Número 5. ¿Mejorará la relación de Leonard con su madre? ¿Tu madre está aquí? La madre de Leonard fue presentada como una académica de alto rendimiento, con poca consideración por cualquier logro de su hijo. Él se pasó toda la vida intentando complacerla, mientras ella lo ignoraba. Ella pensaba que esto lo haría fuerte, pero en lugar de eso, este método de crianza no hizo más que crear un muro emocional entre ellos. Cuando la serie llega a su fin, Leonard decide que ella tuvo bastante, y la perdona. Es muy malo, te lo perdí. Y me lo perdí por tomar tanto tiempo para hacerlo. Es ahí donde vemos que ella le da su primera muestra real de afecto, algo que él anhelaba. Esto pudo haber sido la señal de que cosas buenas estaban por venir. Número 4. ¿Howard conseguirá su doctorado? Hola, chicos. Dr. Gablehauser. Dr. Kuthrapali. Dr. Gablehauser. Dr. Hofstadter. Dr. Gablehauser. Dr. Cooper. Dr. Gablehauser. Mr. Wolowitz. Al principio, nos enteramos de que Howard obtuvo su máster en el MIT, pero no su doctorado. Por mucho que haya logrado como ingeniero, eso nunca ha impedido que sus amigos y colegas se burlen de que no es doctor. Sheldon, soy más o menos inteligente para tomar tu clase. No. Por un momento en la temporada 8, pensamos que podría conseguirlo con la ayuda de Sheldon, pero no. Yo soy tu profesor, y me tratas con el problema. ¿Te tiraste tu espina en mi boca? ¿Esto va a estar en la prueba? Porque no creo que pueda hacer eso de nuevo. Queremos saber si la victoria de Sheldon y Amy en el Nobel le habría dado a Howard un empujón para obtener su último título. Si es así, por fin podría ser el Dr. Wolowitz. Sin duda suena mejor que Wallowizard. Ahhhhurally,你有 a decir, para que hay algún tipo de bolos sobre un caliente... ... ¿重 ச con un caliente brazo? ¿Qué tal? Tres, ¿por qué. ¿Por qué. ¿Por qué Howard usa esos pinzas? A diferencia de muchas de las entradas de esta lista, esta es una que muchos pasaron por alto. Durante la serie, Howard usó muchos cuellos de tortuga, pero ¿alguna vez has visto sus pines de alienígenas? En prácticamente todos los episodios usa uno de estos adornos en sus cuellos de tortuga. Cambian de forma, tamaño y color, pero nada nos da una pista sobre su significado. En un video tras bastidores, la diseñadora de vestuario Mary T. Quigley dijo que tenía una razón de ser, pero nunca supimos cuál era. Número 2. ¿Howard se reconcilió con su padre? Aunque generalmente es motivo de risas, la relación de Howard con su padre del que está alejado, también le da a la serie algunos de sus mejores momentos. Todo el episodio de la carta muestra el verdadero conflicto de Howard con su padre, y dado que se entera de que tiene otra familia, habría sido bastante fácil para él acercarse. Pero incluso con estos pequeños detalles, no llegamos a saber si al final intenta reconciliarse con Sam. Dada la carga emocional que esto supondría, entendemos que lo hayan omitido, pero eso no impide que queramos saber qué pensará su padre de los logros de su hijo. Hey, aún no terminamos, pero ya que así, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. ¿Cuál es el apellido de soltera de Penny? Después de 279 episodios, es fácil pensar que conocemos los nombres completos de todos los personajes principales. Como ya memorizamos Kutrapal y Rostenkowski, seguramente los guionistas también nos dijeron el apellido de Penny, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, esta parece ser una pregunta que nunca tuvieron intención de responder. De hecho, con el paso del tiempo se convirtió en una clase de superstición. Los fans han creado teorías sobre su nombre y se les han ocurrido varias posibilidades creativas. Sin embargo, los productores y guionistas se han mantenido firmes en que era una pregunta que nunca tuvieron la intención de responder. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.